bienvenidos a historias y misterios en este mundo existen cosas muy extrañas que cuando suceden las personas no pueden creer que sea verdad hoy voy a narrarles algunas historias extrañas de apariciones de criaturas ángeles seres misteriosos y monstruos durante la guerra criaturas anormales que aparecieron en la primera en la segunda guerra mundial en la guerra de vietnam y otras hasta ahora nadie ha dado una explicación precisa para estos hechos nada más allá de especulaciones y suposiciones el primer hecho ocurrió durante la rebelión jacobita del 1740 45 el jacobismo fue el movimiento político que intentó conseguir la restauración en los tronos de inglaterra y escocia de la casa de estuardo cuando se enfrentaban a esta terrible batalla cuenta que el ejército de casaca roja le llevaba mucha ventaja en armamentos y números los jacobitas estaban acorralados y el ejército enemigos se acercaba fue en ese momento que de repente aparecieron en plena noche cientos de luces que volaban por todo el campo haciendo que el ejército de casaca roja lo vieran como un mal augurio y retrocederán los will of the wilps o fuegos fatuos como ellos le llaman están presentes en numerosas mitologías del mundo y tienen un lugar destacado en la cultura gaélica de escocia son luces pálidas que flotan en el aire y aparecen de noche sobre todo en ciénagas y zonas pantanosas cuando un viajero se acerca a un fuego fatuo este retrocede y así poco a poco consigue desviarlo de su camino se cree que los fuegos fatuos son similar a los orbes pero en este caso son espíritus malignos de personas muertas y que a veces aparecen para anunciar el fallecimiento inminente de alguien estas misteriosas luces no permitieron que esa noche el ejército de casaca roja avanzará aunque al final los jacobitas fueron derrotados tras la batalla de con lo de otro caso extraño ocurrió en la primera guerra mundial el 22 de agosto del 1914 el ejército alemán que contaba con más de 160 mil hombres cruzaba bélgica tratando de entrar a francia para invadirla no obstante la fuerza expedicionaria británica con apenas la mitad de las fuerzas alemanas les cerraba el paso cerca de la población de mons ambas fuerzas se vieron las caras en una sangriente batalla que duró dos días increíblemente los británicos consiguieron detener el avance alemán o al menos temporalmente los informes decían que inglaterra había conseguido la victoria en la batalla de mon pero que habían recibido apoyo y no era precisamente de un ejército resulta que los soldados británicos fueron atacados por alqueros fantasmas que aparecieron de repente en el campo de batalla eliminando a flechazos a suficientes alemanes como para igualar las fuerzas y hacer que se retirarán más tarde los arqueros fantasma fueron llamados ángeles y muchos aseguraban que luego de la masacre se confirmó que una gran parte de los alemanes abatidos habían muerto por heridas de flechas ángeles arqueros algo similar sucedió en la china ocupada por japón durante la segunda guerra mundial el imperio japonés sometió al pueblo chino tanto así que incluso bombardearon muchas ciudades indefensas sin razón aparente el doctor charles kimber era un misionero de la iglesia católica que tenía ya una década viviendo en la china en 1940 el mismo día recibió dos cartas la primera era de un piloto japonés conocido de él en tal carta relataba que durante una misión para bombardear una población china indefensa él era el capitán y escoltaba el grupo de bombarderos entonces cuando ya se acercaba a su objetivo vio lo que le parecía ser un grupo de ángeles con espadas que le bloqueaban la visión en primera instancia pensó que debía tratarse de solo nubes pero luego fue imposible ignorar el fenómeno ya que aparecían más y más de estos seres rodeando la población en vista de todo esto el capitán decidió regresar a la base y contarles a sus superiores lo que había pasado pero estos no le creyeron y pocos días después fue ejecutado por desobedecer órdenes la segunda carta provenía de un chino amigo del doctor charles kimber asombradamente narra detalladamente los mismos hechos sólo que he visto desde tierra ahora nos remontaremos en la guerra de vietnam las fuerzas estadounidenses atrapadas en la espesa jungla no sólo se enfrentaron al vietnam de ello se enfrentaron a algo mucho más aterrador los simios de las rocas fue como bautizaron los soldados a estas criaturas lo más interesante es que todos los testimonios lo describían de la misma forma con dos metros de alto o más pelo rojizo una musculatura poderosa y bípedos que caminaban erguidos durante ese enfrentamiento se dio lugar una de las apariciones registradas de pie grande asiático en 1969 el teniente michael kelly de la división 101 se encontraba con sus hombres en una misión de rutina era la hora del almuerzo y decidieron detenerse a descansar entonces entre los árboles aparecieron ocho de estas criaturas que parecían seguir un sendero que los llevaba hasta soldados estadounidenses al principio pensaron que eran soldados vietnamitas de modo que no perdieron tiempo en apuntar y soltar todo el plomo de los cargadores sobre aquellas criaturas el teniente kelly afirmó que las criaturas eran demasiado rápidas de modo que ninguna bala dio en el blanco sin embargo hubo una de ellas que se acercó a los hombres gruñendo terriblemente y mostrando la afilada dentadura luego desaparecieron entre los arbustos y el follaje tres años antes le sucedió a un batallón de marines que se acercaba a lo que los informes decían que era un grupo grande de soldados del viet con de hecho en cuestión de minutos la colina se hallaba rodeada por decenas de simios de las rocas el comandante al ver que las extrañas criaturas no parecían ser agresivas ordenó a los hombres que no dispararán sus almas sino que les arrojarán rocas para ahuyentarlos para sorpresa de todos las criaturas no huyeron sino que comenzaron a devolverles las rocas a los marines y ahuyar de una forma tan horrible los soldados rodeados se cubrieron con lo que pudieron eventualmente las criaturas comenzaron a desaparecer en la jungla los informes dicen que habían al menos una cintina de simios de las rocas acosando a los marines probablemente defendían su hábitat hasta el día de hoy nadie ha podido explicar que eran exactamente estas criaturas me gustaría saber tu opinión en los comentarios no olvides suscribirte y activar las notificaciones y darle a me gusta de este modo me estarás apoyando para seguir trayendo más historias y vídeos como este en historias y misterios